No hay buena paso, Russell Bight, no va por Jarabargo Russell Bight, no va por Jarabargo Jarabar, muere que la envidia y te va por donde tú te amare Duya, duya, escucha la hueva de puta ¿Cómo es verdad? Robo kill Un por nene, un por nene Le voy a poner Yeah, saco piquito Un por nene Un rat,わか alcohol Go va ¿ Shark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!